Y esa noche dije, de camino creo que ya no voy a ser fotógrafo y voy a ser productor. Hacer cine como si fueran telas y a negociar el cine como hoy en día lo sé hacer. Y yo creo que yo me dedico, no creo, estoy seguro que yo me dedico a entretener a la gente. Por fin le pinchamos esto a Netflix por teléfono. No hubo más documentos, no hicimos 20 mil biblias, no hicimos 20 mil hojas, 20 mil palabras. Fue un... A ver güeyes, tenemos esta idea. Dejamos de ser una miscelánea para convertirnos en un estudio de cine. Empezamos a caminar de la esquina local que era, no sé, un restaurante. Y ya los meseros del primer restaurante estaban así con él. Y yo creo que no pensaron porque no te la crees que esté Luis Gerardo Méndez en la costera un jueves cualquiera.